Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti esta semana el universo signo de Aries. En tu futuro inmediato te dice el universo signo de Aries que pues tienes la esperanza, hay mucha fe y mucha inspiración. Las perspectivas que tú tienes se te van a dar y bueno estás muy optimista, en esta semana es de mucho optimismo. Está la estrella, eso quiere decir el éxito y quiere decir también la prosperidad en tu vida. Las cosas que estás haciendo ahorita se te van a dar de la mejor manera a diferencia de un pasado. Aquí ya vienen nuevos caminos, aquí estás tomando agua que es la fuerza para hacer nuevos caminos, aquí lo podemos ver en esta parte de aquí, que te van a llevar al éxito y a la prosperidad en esa fe. Recuerda que mientras más fe haya es algo muy mágico que te va a ayudar a tener esa tranquilidad y esa paz en tu vida y se te van a resolver todos y cada uno de los puntos que estás esperando. Pues bien aquí en el mensaje de los ángeles te dice signo de Aries que ha llegado el momento de la oración, toda la oración que tú hagas va a ser correspondida. Has estado dejando a un lado el terreno espiritual, así que el universo te invita a que lo retomes porque te dicen los ángeles que en el momento en el que les empieces a pedir de su ayuda, de su protección, ellos te van a empezar a responder de la mejor manera. En la cuestión laboral te dice el universo, aquí te sale el 3 de espadas, que tengas un poco de cuidado con las personas que te están relacionando en cuestión económica. No dejes que abusen de tu nobleza, no dejes que abusen de tu necesidad. Así que debes de tener ahí un poco de cuidado, de ser inteligente para que en la cuestión laboral, la cuestión económica, pues la lleves de la mejor manera. Empieces a ser administrativo y administrativa con esos ingresos que tú estás teniendo, pues para que puedas salir adelante, puedas fluir. En el amor te dice el universo que necesitas ver más allá de la ilusión. No todo está perdido. Aquí te sale la carta, sí. Te dice que tú crees que ya todo está perdido en el amor. Claro que no. Tú necesitas ver más allá de la ilusión. Si no estás en una relación, en una relación de pareja, ten en cuenta que en el momento en el que tú empieces a sanar lo que viviste en una relación pasada, llámese de noviazgo, llámese de matrimonio o de un concubinato, debes de sanarlo. Debes dejar, debes de concluir y de sanarlo en tu espíritu y en tu mente y en tu cuerpo para que llegue ese nuevo amor a tu vida. Si estás en una relación de pareja, llámese matrimonio, unión libre o noviazgo. Necesitas ponerle más ímpetu, conocer más a la persona con la que tú estás para que no te lleve sorpresas en un futuro. Ok. Tu día de la suerte es el miércoles. Tu número de la suerte es el 17. La hora de la suerte es a las 3 de la tarde. Así que este es tu horóscopo para esta semana signo de Aries. Espero te haya gustado. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que se estén subiendo te lleguen inmediatamente las notificaciones. Me puedes seguir en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Todos los días martes realizamos una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Tú puedes hacer tu pregunta y se te responde inmediatamente. También si tú deseas una consulta personalizada me puedes enviar un inbox y agendamos tu consulta inmediatamente. Pues bien, espero que esta semana sea de éxito, de prosperidad, que todas las cosas en tu vida signo de Aries se vayan acomodando, que vibres con la estrella, la estrella desde el inicio hasta el final para que todo se acomode y se solucione en tu vida. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.